¡Suscríbete al canal! 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 que entró una veloborrea y que cerraba los ojos y veía los recovecos del cerebro en colores. Palabras, una persona que comió para saber qué pasaba. Eso sí, notó que estaba y que tenía un dolor del estómago o una gastroenteritis con vente. Pero incluso las rojas, hay más de 50% rojas. No hay ninguna venenosa, pero pica. Es que las tienen muy poco aservadas, porque es muy pequeña. Estaba en la cocina. Sí. Sí, las tiras son casi así. Pero pica. Muy poco, pero pica. No teníamos, no las teníamos. Rússulas, claro, son del mismo grupo que los lactales y que los míscanos. La única rússula que se come es la que las láminas no quedan al suelo. ¿Veis que van cayendo? Esta es la otra rússula que tenemos. ¿La veis? Todas las rússulas la única rússula que es comestible, es de vente, que la rússula que ya no se anda, hacéis eso y las láminas no quedan al suelo. Están como un tal. Están como un tal. lo ponemos la rússula, la láminas se plían, al suelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo cuando me ha acercado ahora he dicho, ¿tienes un falos? ¿No has pensado que esta chica no se ducha? No, 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 no. He pensado que tenías un falos. Dije, no, perdón, fue ayer, esa seta huele tan mal por una razón. A ver quién acierta por qué huele tan mal. Vite en los libros o dos, cada vez. Cuando hay veces que vas por el monte haciendo senderismo y te llega una peste a oveja muerta, buscáis y apareces. Agrae el olor es atraer las moscas, las moscas se posan en esta cleva de rosa que no quiero tocar, a no oler todo el día a cada hora y cuando llevan en sus patitas las esporas y aprovechan el olor para reproducirse. Van depositando. ¿De acuerdo? Yo también lo he regalado. ¡Ah! 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 Pues hay algo dentro, ¿eh? ...de las Naciones Unidas encargadas de la agricultura que va sobre el consumo de hongos en el mundo. Y os puedo decir que los cuatro países del mundo que menos setas consumimos son el noroeste de la península ibérica incluidos Portugal, Gran Bretaña, Irlanda e Islanta. El resto del mundo devorase. Pero si entramos ya en el sudeste asiático, en China, Japón, Tailandia, Vietnam, Singapur, la bomba. ¿De acuerdo? Y no olvidemos que ahí están tres mil millones más de tres mil millones de habitantes. Probablemente si incluimos Pakistán llegaría casi a cuatro mil millones de habitantes. Y esos devoranse. Y lo curioso que lo que vamos a ver hoy es que no se va a ver esto pero bueno, se lo explico yo. Es que la tradición oriental sabía hace cuatro mil años que esto era medicinal. Y ahora, ¿qué pasa? La ciencia moderna, la medicina, la vemos la oficial, ha demostrado que lo que esta cultura oriental sabía en consumo de setas y en su poder, es cierto. Hay algunas cosas que no. Entonces, este es un libro que yo me gusta cuando se habla de propiedades medicinales. Yo, por ejemplo, doy muchos cursos de plantas medicinales. Y siempre explico que hay que diferenciar la tradición y lo que es más o menos se ha divulgado de boca a boca de lo que es científico. Hoy en día, la química y los análisis moleculares permiten verdaderamente saber lo que tiene cada planta y cada uno. ¿De acuerdo? Aunque no de todo. Entonces, me gusta que se devuelva de este tipo. Hay un libro que lo podéis ver en internet, la presentación, por, es el mejor mitólogo americano. Hay un vídeo en internet, lo podéis encontrar, que se titula Cinco maneras de salvar el mundo con los hombres. Muy llamo. Está subtitulado en español, aunque él habla en inglés. Es una posición muy interesante. Y hemos cogido este libro de Polestanos para explicar, fijaros que aquí vienen las propiedades, no lo lees desde ahí, no lo leo desde aquí. Pero mira, anti-viral, anti-tumoral, anti... La farmacia lo tiene. Ahí tenéis, mira, el cílico. Y aquí tenéis, como lo ven, asociado al café. Se llama, gano café, muchas veces, gano derma más café. Y estás tomando toda la inclusión que te anima y encima estás tomando una planta medicina. Bueno, esto se ve, dice mucho, esto es colegal, pero que sepáis que está en los mercados. Vamos a ir un pelín más allá. ¿Vale? Aquí tenéis un cultivo de sitaque hecho por nosotros. Lo hicimos en un pueblo del Bierzo, en Páramo del Sín, cuando cerraron las minas de carbón intentamos crear alternativas a la minería. Y una de las alternativas que teníamos, que me iba a financiar el líder, era envasar sitaque. Esto lo dice, es un cultivo hecho por nosotros. Era una cooperativa de mujeres y esto lo hicimos en cadena un sábado entero, nos regalaron dos remontes de roble, en cadena las fuimos limpiando, las fuimos metiendo en micelio, las fuimos cortando y al cabo de cuatro meses nos llenó sobre ese. La mala suerte es que la cultura minera vive muy bien, ¿por qué? Porque tiene unas pensiones muy buenas, no fuimos capaces de hacer la cooperativa. La líder de la cooperativa se nos marchó a Barcelona a trabajar y no hicimos la cooperativa. Venía una empresa a comprarnos a la nave, aquí está la nave donde cultivamos. Y venía una empresa a comprarnos a la puerta de la nave. Sacamos 30 y 30 cajas, hicimos una cantidad de amigos que no os imaginéis, porque lo regalamos, porque no hicimos la cooperativa. Y sepáis que ahora mismo hay ya cuatro o cinco personas, este año le han dado un premio a una mujer de Palencia, jovencita de menos de 40 años, con un cultivo de sed, a la mujer emprendedora. Pues si lo habéis oído en la prensa, lo habéis oído, ¿no? El rey, lo tenéis aquí, no lo hemos visto porque no nos estaba en Encina. Es raro la, tú crees que estuvisteis en Encina que no la hayas visto. En el anterior fin de semana estuvimos en Sanabria y en Burgos la virus en los dos sitios. Es así como la veis, porque no veis que hoy que mal se ve. Es que, de lo que yo veo aquí, a lo que se ve ahí, hay un abismo, es mucho más brillante que eso que veis ahí. Yo no sé por qué, es el cable. Le tiraba un mes preparándola, secándola y después quitándole las cinturas atrás y moléndola. Y notaba una bolsita a cada uno de los miembros de la Sociedad Micológica. Mi madre tuvo cuatro procesos cancerígenos, tumores, lo operaron aquí en Salamanca, de pulmón, no falleció de cáncer, pero yo la timorra le daba cano del malo. Esto creéis. Ahí la tenéis, joven y viejo. Interesa que sea adulta. Es la que tiene más ácido cano del hijo y más cano de hermina A, B, C y D. Pero tiene otros catorce principios activos que no se ha logrado la forma. Por tanto, no te la dejan vender como medicamento que tiene. Ahí tenéis. El rey, si se no, la tira crónica. Es inmoviladora. Los radicales libres son los que nos dejaron antes del envejecimiento. Esto en China le llaman hongo de la inmortalidad. Y lo llaman de otra manera. Si vais a un chino y le preguntáis por el rey, si no sabe lo que es. Si le preguntáis por ganadarma lúcido, no sabe lo que es. Pero si decís la medicina, sabe lo que es. Esto en China le llaman la medicina comayú. Le llaman hongo de la inmortalidad. Reduce el colesterol. La hipertensión. Esto que veis aquí, he tenido cursos donde había personas de cáncer que lo estaban tomando. Y la madre, madre tenía unos problemas de articulaciones horrorosas. Empezar a tomarlo y decir que lo veían el curso y mejorar. Tenemos un niño artículo de Sinsone, que lo adoptaron del sábado. Lo trajeron a Asturias adoptado. Venía con unos quistes hidratíricos horrorosos en el hígado, lo operaron, no engordaba ni para atrás, no dormía ni para atrás y a la desesperada los padres adoptivos lo atriborraron de race. El niño que lo tuve en un curso, porque un niño ahora tiene 17, 18 años, lo primero que dijo es que empezaba a dormir muy bien. Entraba a dormir bien y a comer y recordó. Pero estaba, era casi de mi altura, pesaba 50 kilos. ¿Te acuerdas? Esto te lo dicen en los cursos, la gente. Igual que aquí sé que hay gente que toma a eso. ¿Verdad? Problemas de hígado. No olvidéis que el hígado hace quizá una víscera tan importante o más que el corazón. Si tenemos bien el hígado va a casi todo y el hígado va a casi todo más. Si veis el borde blanco y el pie ¿por qué no desarrolla pie? Porque necesita mucha ventilación. Si alguien va a cultivar setas y no se le desarrolla bien el pie es porque necesita ventilación. La ventilación tiene un problema. Al ventilar bajas la humedad y bajas la temperatura. Cultivar setas por eso es un equilibrio a veces damos cursos de cultivo de setas un equilibrio entre la humedad y la temperatura y la ventilación es lo que hace desarrollar los pies. Fijaros que la seta de cargo sale en eriales donde hay mucho viento. Cuando se cultiva echa un pie muy gordo y no desarrolla el sombrero. Es un problema de ventilación. Pero si ventila en la nave baja la humedad y baja la temperatura y tienes que gastar matinero en calefacción. Ahí tenéis nuestro primer cultivo de granoderma lucido. Nos salió esto que veis aquí. Y tiene una cosa asombrosa. Todos los micelios que hemos cultivado son esponjosos. Son como los moho que veis en el campo. Cuando levantamos las acículas del pino. Cuando levantamos una macrolepieta grande que hoy vimos que tenía muchas hifas. El granoderma lucido es lacao. Es duro como una piedra. Cuando lo estás cultivando te sorprende que esto que genera aquí es una costra que parece el lacao de los muebles de cocina. Me explico. Una cosa espectacular. Por eso digo es una pena que no veáis bien la foto que es una seta distinta a todas las demás. Tiene algo especial. Solo el verlo de la naturaleza. Esto no sé si lo conocéis. Esto en internet y en medicina tradicional se conoce como melena de león. Es la seta cultivada y natural. Está en los robledales viejos. Vive de... ¡Uy, que nada! Dios mío. Es que no sé por qué sale tan mal. Vive en las cortezas viejas de los troncos de roble. Y no le hace daño al roble. Solo que el tronco de un roble viejo tiene mucha materia orgánica. Y esa materia orgánica fructifica en la melena de león. Edicium erinacea. Es la seta número uno para combatir problemas de memoria de arcella. Se cultiva en la actualidad. En el momento que una seta se descubre que es medicinal y que es saprócita de vivirle de materia orgánica al año siguiente se cultiva y sale al mercado cultivado. Ahí lo tienes. Degeneración Neuro. Esto sí lo leéis, ¿no? Desde atrás. ¿O no? ¿Lo leéis? Sí. Bueno. Mirad, esto es la bibliografía. Lo tenéis aquí, ¿no? Los boxers, ¿no? Especialidad de biología médica. ¿Veis? Esto todo lo tenía como bibliografía. Lo lo he quitado porque es un ladrillo, ¿no? Pero lo que sepáis es que lo que estoy diciendo es una seta rara en la naturaleza en Salamán, en Castilla y López. Pero la hemos visto bastante. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un año la vimos al pie del Mauncayo en Soria en los robes viejos que ve estaba lleno de seta rara. ¿De acuerdo? Es una seta rara pero se cultiva. Alguien me habló hoy de Ifas da Terra. Ifas da Terra es una empresa gallera que vende setas medicinales. Bueno, pues Ifas da Terra la cultiva. Y lo último es que es insipia. Nosotros la hemos cultivo a pesar de que es un muñón no sabes qué es ella al principio. Cuando la comes no sabe a nada. Pero me han dicho que ahora hay un restaurante en Galicia que le ha echado una buena salsa y que alguien me escribió el hecho el otro día me dijo cuando yo estaba buena. Pues estará buena. Pero hay que echarle un buen jamón y una buena salsa si no no se vea nada. Pero es muy medicinal. Lo podéis ver en internet. Melena de León. Esto lo no sé os lo leo. Es que perdonad es que nos ha fastidado el proyecto. Pero bueno. Dice Lentinar lo veis ahí ¿no? Os leo Lentinar. Lentinar es el principio activo del citate del lentinulador. Y dice lo sacó de internet de revistas científicas. Los hecerobetas glucanes es decir poluímeros lineales de glucosa con otros del tamonosacáridos tienen actividad antineoplásica es decir anticancerígena e inmunomodeladora. Pero los alfa delta glucanes usualmente carecen de estas propiedades. Diez principios activos provenientes de ovos medicinales diez han demostrado eficacia clínica significativa en el tratamiento de las neoplasias humanas calcio y del sida. Entre ellos destacan la fracción D la fracción MD el rifo que ahora lo veremos y los metanapurcanes del masutaki y del maitaki. Como veis hoy en día se sabe que hay unos principios activos que tienen nombre y fórmula química y que nadie duda de que son medicinales. Y se mezclan. Vienen ya trastitos donde te mezclan cinco hongos medicinales. Igual que te mezclan en la medicina digamos oficial o occidental te mezclan varios medicamentos para que sean más eficaces. Bueno aquí es el gran fraude de internet. Como sepáis este es un hongo que es medicinal. Estaba entre los tres más medicinales. Pero por qué digo que es un fraude? No vais a entender porque si entráis en internet y viene asociado a potenciador sexual ya sabéis a que viene asociado ¿no? Vamos a ver si lo olvidamos o lo entendemos. ¿Qué pasa? Que la gente pica y lo compra. Y nunca una parafarmacia y una tienda de productos de medicinales naturales no la tiene nunca. ¿Por qué? Porque es un fraude. Y si le pillan en un fraude lo denuncian. Hoy en día no olvidéis un detalle. Compráis un cualquier cosa. Una planta un hongo medicinal una patrocina lo mandáis a analizar a secuenciar pues a secuenciar el coronavirus os cuesta 25-30 euros y si lo que allí ponen que es por ejemplo grifola frondosa al grifolar resulta que la nadie y no sale grifola frondosa denunciáis y se le cae el pelo. Entonces esto no se vende en las diosas se vende en internet. Pero cuando te llega a casa yo he llegado y lo he analizado al microscopio. Esto es un vasillo periceto esto es periceto lo que veis ahí no sé si ven tiene ascas se llaman pericetos eso con una cuchilla tiene ocho esporas dentro es un asco biceto todo lo que hemos analizado no viene nada de eso no lo hemos mandado secuenciar pero es un gran fraude pero a quién reclamas si lo has comprado a 60, 70, 80 euros en internet y para más casualidad no os lo perdáis viene asociado a un gusano sinófago lo tenéis aquí lo veis ¿no? que come madera y que es oriundo del Himalaya a bastante más de 1200 o 2300 metros de altura y resulta que le parasita y lo mata esto que veis aquí tiene un centímetro si entráis a la red os venden toneladas de esto no hay toneladas no es el cultivo por tanto es un favor lo que sí es cierto aquí lo veis fijaros el gusanito y aquí tenéis esos puntitos que aquí se ven mejor los veis esto es el grupo de la cuchilla en un microscopio vemos esas cosas y sabemos lo que es todo lo que hemos analizado es mentira y no es un estado decir ahora esto es verdad en la red se vende como tochuca en la red no figura lo de cordice sinensis que es el nombre científico viene con el nombre de tochuca y todo esto es verdad un rendimiento deportivo impotencia es verdad pero es imposible comercializar toneladas y kilómetros esto es una verdad como una casa la grifola frondosa esto me ha pasado dando un curso en vergadero en Asturias vergadero no rival sí vergadero porque vergadero de una vida tenía una bióloga que su madre estaba tomando grifolano y cuando puse esto pero mi madre pagado por la seguridad social en un proceso post cancerígeno de una operación estaba tomando grifolano el grifolano es el principio antílogo de grifola frondosa mirados que ahora están cayendo las castañas los japoneses vienen a comprar castañas sobre todo a la zona del Vierce y el de Orense que son los máximos productores de castañas cuando terminan de comprar la castaña dicen los japoneses ah maitake esto es maitake para los japoneses esto lo dices veis que es castaña lo veis son hojas de castaña y lo hemos visto ahora en el Pirineo hemos visto ahora una semana en el Pirineo que casi me cuesta el divorcio y porque nos levantamos a las 6 de la mañana para ir al monte y resulta que encontramos en unos avellanos viejos unas matras de maitake de grifola frondosa espectacular sentimos ahí fotos por a vidas y por a vidas pues esto cuando es pobre se come lo hemos comido no está mal cosas peores se come pero lo importante es que es un anticancenígeno del primero bueno y te lo en Estados Unidos lo no y Japón lo consume en dosis espectacular cuando vienen a España y preguntan por el maitake solo que esto es muy poco lo que hay si se cultiva y ya está en un medicamento que receta la seguridad social no me quedé con el nombre porque ella tampoco lo sabía solo que al ser yo leyó que su madre tomaba grifolano esto es el principio esto es el principio maitake por favor se cultiva y lo podéis conseguir ¿de acuerdo? y te viene para farmacias te lo vende problema que tiene que el principio activo es el grifolano pero tiene más cosas que no se le ha puesto nombre y apellidos no se le puede poner nombre y apellidos a una sustancia hasta que no se tiene la fórmula por ejemplo cuando llueve sale mucho la famosa levantamería eso tiene un principio activo que es la colchicina cuando tenéis alguien tiene gota le recetan hoy colchicina hasta que se descubrió el principio activo y se hizo la fórmula cuando querías combatir la gota te tenías que comer el bulbo de la zafra de la levantamería colchicum vulgar en latina ahora como ya se sintetiza la colchicina ya no tenías mover el bulbo el cardomariano tiene silimarina que es un protector hepático de primer orden si cogeis cualquier libro de plantas medicinales dirá que lo mejor para el hígado es el cardomariano los astronautas cuando van a la luna les atreborran de pastillas de silimarina para proteger el hígado ahora se sintetiza pero antes tomábamos infusión de cardomariano con el grifolán que pasa que se sabe lo que es pero lo otro que tiene la grifola frondosa no se sabe y por tanto no se puede vender con el digamos como medicamento reconocido por la organización mundial de la salud bueno esto es lo que voy a pasar rápido porque no hay duda que es medicinal pero tiene un problema las esporas se ha demostrado últimamente que si las reinadas se centran al pulmón te producen una enfermedad en el pulmón es decir que son medicinales pero tienen un problema las esporas que si se te pegan al pulmón tienes que cuesta pico pegarse casi porque se agarran al pulmón y no hay quien las pide no lo vamos a tener en cuenta lo voy a quitar bien y vamos a con una seta muy frecuente de todo lo que hemos visto hoy aquí en Salamanca la más abundante porque lo han comentado ahí es el rey siebra no es maluzio después es esto que tenéis visto es muy frecuente no lo hemos visto hoy porque no lo hemos visto tocones de roble de encina de castaño de hallas y es muy frecuente se llama trametes versicolo y está zonado lo veis en capas una capa dos con colores distintos aquí está el trompe en este caso de roble como veis y como sale al alrededor esto cuando yo empecé a estudiar las setas se llamaba Coriolus versicolo si tenéis algún libro antiguo viene con el nombre de Coriolus versicolo cuando le das la vuelta perdón aquí lo tenéis tiene un principio activo que es la Kersira su nombre comercial Kersir y este principio activo es distinto a todos los demás de las setas que hemos visto la empresa que lo comercializa cotiza en bolsa en Estados Unidos no os cuento más y se basa en el activo del trametes versicolo hay un chico en Asturias en un pueblo que se llama Tineo que salió huyendo de Madrid ingeniero forestal que lo está cultivando con éxito y la idea es venderlo a las empresas que comercializan la Kersira ahí lo tenéis y se comercializa con el nombre de Kersira ahí lo tenéis es una filófora seca muy bien incluso se puede partir en tiritas muy finas y se puede consumir y no sabe mal hoy pensé que la íbamos a ver estas semes flamulina de Lutipes podéis saberla consumir o sin saberlo es una seta que está en las grandes superficies con el nombre de Enoqui y viene en unas cajitas alargadas porque tiene un pie muy largo se cultiva en Alemania si tenéis un libro alemán de setas traducido por ejemplo el libro de Garmeiner está traducido al español os dirá que es una seta excelente tan excelente que la pone más categoría comercial o gastronómica que al perro chico de los vascos eso cuando lo dices a un vasco lo ofende esto sea mejor que el perro chico les pone de una mala leche no es mejor es insipio pero se comercializa porque está hay un estudio hecho en Italia de que se especifica para los humores de garganta lo podéis comprar en cualquier tiempo de la cara de superficie si se cultiva en Alemania se puede cultivar aquí porque tiene una ventaja muy grande que no necesita calor esto es un cultivo nuestro en troncos de abedul yo siempre he dicho que una persona que no quiera con los caras que está ahora la energía gastar calefacción en cultivar cultivar hoy en día tiene un problema que necesita calefacción estamos en un clima frío continental tenéis veranos calurosos invierno frío le hace más daño los calores que ha hecho este verano al cultivo de setas que el frío el frío paraliza el crecimiento el excesivo calor que ha hecho este verano puede transmitir lo que vais a cultivar pues esto lo viene en Alemania y con 5 grados de temperatura frutifica a veces lo he cogido tengo fotos entre la nieve cuando se produce el deshielo ahí en la cobatilla en las ramas de muertas de los pionos de las genistas sale mucho tiene el pie negro aterciopelado las láminas blancas no es insípida pero tiene una textura muy agradable al palado hervilla enoqui es el nombre con que lo podéis encontrar en una gran superficie en la senderuela en la senderuela no tiene el pie negro aterciopelado y no sale en trombos sale en el suelo en las gramíneas en la pieza en el fresco ¿de acuerdo? en el pastilado eso es en totón y ahora sí esta siempre sale vinculada a raíces mira aquí perdona estaba en unos troncos de arroble se ven aquí las hojas de arroble ¿no? aquí había un tronco de arroble y aquí el cultivo que nosotros hemos hecho es abedú ¿de acuerdo? entonces la podéis y le encantan los peor lo que pasa que claro llevar un peor no para casa un trozo lo hicimos en abedú pero en Zalamanca mes de marzo abril mayo después del deshielo cuando desaparecen las heladas brutales lo podéis encontrar con cierta frecuencia y si vais a una gran superficie lo tiene yo gastronómica en Gamaco pienso que no merece la pena si hay alguien con un tumor de la gata encontraréis bibliografía que os lo dice está atestado ocho pruebas y por qué ponemos aquí pleurotus os lo comenté un poco durante la comida los temas medicinales todas las setas que hemos puesto hasta ahora consumiendo dos píldoras una cucharadita o dos al día tienen efectos medicinales esta seta que tenéis aquí tiene un principio anticancerígeno que es la pleurotina pero los buenos libros medicinales y los buenos estudios te dicen que la dosis que tiene el pleurotus los treatus es tan mínima que habría que comer un carro diario para que hiciera con lo cual hoy en día no se puede decir que es medicinal se dice científicamente que tiene ese principio activo la pleurotina pero no se recomienda desde el punto de vista medicinal ¿de acuerdo? eso es muy importante sabéis que la medicina es un tema de dosis dice es que el paracetamol me dice yo sé quién se come una caja del paracetamol 2 y la manda para otro barrio estáis de acuerdo eso es así de duro aquí es un tema de dosis y esta seta tiene unas dosis mínimas de una sustancia antiga un cultivo de pleurotus el pleurotus se cultiva muy fácilmente si queréis tener un cultivo artesano que sea en trofos de choc no me entienden y en paja ¿qué paja? dentro de esta vamos de dosis son cultivos de nuestras clases el cultivo de seta me diréis alguno esta seta la habéis visto ¿a que sí? es frecuente en la naturaleza ¿estáis de acuerdo? y me diréis ¿esto qué es? pues se llama premena mesentérica y se promueve la creación de interferón ese principio activo que fortalece el sistema inmunológico la medicina china la cultiva se cultiva pues lo garantizo yo esta he comido mucho para mi suerte mi desgracia porque un año en Berlín recién caído el muro de Berlín me tocó ir a trabajar allí y me pasó una cosa increíble que es que me cobraron por adelantado el hotel jamás me ha pasado la vida y llevaba marcos me quedé a verlas venir y desayunábamos en el hotel y comíamos ya para todo el día en el desayuno y por la noche íbamos a cenar al restaurante más barato de Berlín un restaurante tailandés que nos daba una sopa en la cual flotaba esto que veis no sabe a raro es como una bobinola insípida pero es medicina y actualmente el libro este de Calonge que es un libro moderno trae unas fotos malas y unas descripciones breves pero te dice que es y os sorprenderá que sepáis que está en la naturaleza no aguanta las heladas por eso quizá hoy no la hayamos visto pero las ramitas de encima de roble de castaño es una seta frecuente la podéis encontrar en los establecimientos chinos con el nombre de Tremela buciformis se cultiva es más grande que esta y también tiene principios medicinales y se cultiva ¿quién sabe qué es esto? bien ¿por qué lo ponemos aquí el cornezo hemos visto o que hemos visto alguno paréntico? en los hospitales de peregrinos y en la digamos la homeopatía o los tratamientos de fitoterapia donde salía la palabra solo hay un hombre en toda la península ibérica que se utilizó en medicina y era para combatir lo que producía el ergotismo el ergotismo aquí tenéis el hongo esto es maduro cuando produce esporacistés cuando no las puedo vale dejemos este es el hongo ahora vamos a seguir hablando de esto veis ahí el fombre y fomentarios esto lo como por una raúble razón y vamos ya a terminar que cuando se descubrió este hombre en los hielos el hombre de Ofic que habéis oído que los antes es un hombre que llevaba en un glaciar cuatro mil años sepultados como habéis visto en las noticias hace ya seis o siete años llevaban su zurrón debajo del glaciar en la helada había permanecido dos hongos uno era este este le llevaban para hacer fuego se llama hongo y esquema el hombre primitivo hacía fuego con este pero ojo es medicinal la medicina china lo utiliza hace sopas la sopa le llaman a la infusión y el otro hongo que llevaba el hombre de Ofic es este que tenéis aquí se supone que el primero se analizó por sección de atención genética por PCR como un avivus y este otro no se sabía lo que era pictóporos metulinus aquí no tenéis abedules pero si tuvierais abedules lo habríais visto donde hay abedular está este hongo es un paracetano lo llevaba para quitarse los hongos es decir el hombre 12 4.000 años antes de Cristo en el pre-meolítico ya sabía que el pictóperus betulino era una analgésica no es lo que es en el momento que se analizó que era medicinal se empezó a cultivar entonces alguien que no quiera tomar analgésicos químicos el ibuprofeno que no hace nada los que tienen saquecas vasculares o migrañas esto es mi medicina es un hongo muy frecuente en los trozos de abedul betulino viene de betula abedula en latín ¿de acuerdo? ¿qué es esto? el nombre vulgar no pongo nunca el nombre vulgar al ver como sepáis es perro chico en esa abanca no tenéis casa por elegir digo porque como hicimos el libro de salamanga de setas de salamanga sé que no hay perro chico y si lo hay tiene que ser con buen tabotas bueno pues esto es una seta medicinal pero ¿qué me dices? es medicinal el libro de cabotas y se ha descubierto que baja la glucosa por tanto combate la diabetes ¿y por qué lo sabemos nada más? pues tengo que contarlo porque es verdad nosotros tenemos una amiga una amiga de mi mujer Jenny que es un primer trabajo como enfermera la mandorra a la montaña de León donde solo se come esta seta que veis aquí en la montaña de León por esto se peran esto es un libro muy pequeñito publicado os cuento la anécdota para que lo ríais y me llevaron un día a coger perros chicos porque queríamos hacer una foto con el pantano de León al fondo de hecho está la foto la podéis tener en el libro ¿no? que eso lo regalé y era una amiga porque tenía dos ejemplares y la tenía ilusión ¿no? entonces me llevan en barca por el pantano de León a donde sale el perro chico un pueblo abandonado que estaba bajo el agua en Ciles y entonces con la lancha llevamos a un sitio remoto ¿eh? me llevaron el presidente de la mandoría de allí y cuando llego nada más salir encontramos un corro de esto que veis aquí de perro chico entonces saco la máquina de fotos le hago la foto la hago la miro la cambio que salgo del pantano abajo el agua se ve la foto y se ve el agua del pantano y cuando termino de hacer la foto y levanto la cabeza empieza a salir gente por todos los sitios el pueblo más cercano andando está a 7-8 kilómetros y a ese valle que todo el mundo sabía que tenía un chaseta de San Jorge venía todo el mundo andando nosotros llegamos media hora una hora antes porque fuimos para crearlo que esto es la locura esto un vasco mata por eso si váis al país vasco y veis que no hablan y le tenéis perro chico y ya se te acercan y hablas sobre la propia un año nos encontré 7 señores de Ondarribia en un pueblo de León que tiene 3 habitantes venían a una ladera que estaba llena de corros de esto que veis aquí de perro chico venían desde Ondarribia que está en el mar Cantábrico a un pueblo de León que ni los de León sabéis que existe abandonaba allí en el culo del mundo en medio de las montañas y venían directos a coger perro chico había hecho mucho frío no había miedo pero los corros igual que ya hemos visto el corro de la senderina el corro del perro chico es mucho más grande es más grande que esta habitación se pían con prismáticos unos a otros donde se agachan con una cosa de eso ha salido un libro este el año pasado que nos han regalado los Reyes sobre el perro chico nada un libro de gordo solo sobre el perro chico y fijaros si da para esto bueno pues esto a esta camina nuestra la mandan a Crémenes se llama Alcuólogo el ayuntamiento y comprueba con su asombro que todas las primaveras bajaba la glucosa que todos los diabéticos mejoraban claro que pasa que esta seta la devora no come nada más lo demás son setas de sajo ven un boleto seta de sajo ven un champiñón seta de sajo pero esto lo devora ¿no? y se pegan salen a las siete de la mañana se viene un desagacho cosas que se hagan con los GPS de georreferencia más de loco entonces bueno pues esto baja la glucosa llegaba la primavera comían esta seta abril, mayo, junio y todos la analítica salía perfecta al cabo el médico y la enfermera se volvían loco si siguen tomando lo mismo ¿por qué mejor? aquí está ¿la conocéis esta seta? ¿cómo se llama? ¿por realmente cómo la llamas? un boleto mucoso es un boleto tiene poros ay qué mala foto no quiero minar para ello como de margen bueno pues se le quita la cutícula que es viscosa la cutícula es cicatrizante las cocineros cuando la pelan para cocinarla les cierra las heridas pero tiene otra cosa la cutícula si la secais es laxante seca alguien tiene treñimiento en vez de tomar estas pastillas que dan los dolores de barriga que te echan para atrás hay un laboratorio investigando qué principio activo tiene para ser cicatrizante y laxante una seta que todo el mundo despreciáis creo que se lo dije a Sara en la comida sin embargo la persona que yo creo que más sabe de cocina de setas ¿quién me dijo que era de Río Negro? esta mañana había una persona que me dijo que era de Río Negro de Zamora en Río Negro hay un restaurante que se llama Lempable que saben los temedianos muchas veces que dice que es la persona que más sabe de setas de España y es famoso por que está especializado en menú micológico ella es colombiana y él es zamorana y vivieron en Zurich y en Zurich se dieron cuenta de lo que los huizos apreciaban las setas cuando vinieron a España montaron un restaurante micológico bueno pues Gloria de Lempable en los guistos de setas siempre dice que metan su ilus lúteos suaviza todo las legumbres la pasta los caravanzos la que hace un menú espectacular todo el mundo lo desprecia su ilus lúteos si miráis cualquier libro os dirá voy con estima y todo el mundo no se por qué nos agacha nadie por ahí y terminamos esto es un pedo de lobo ya han salido dos niños pero es un pedo de lobo muy especial y siento mira esto se ve bien al ser volado veis que cuartea poligonalmente lo veis no es un pedo de lobo cualquiera es Calvaceo o Trifor es la única seta en la historia de la fitoterapia española y de los hospitales de Peregrino que se ha utilizado con fines medicinales es una seta cicatrizante de primer orden los hospitales de peregrinos los cumbentos cuando venían los peregrinos llenos de adriacas de la culpa del agotismo y del clavices purpurea les curaban las heridas con esto que lo hice y el otro día en Burgos como hoy hablo esto mismo y dice uno del público un chico unos treinta y pico yo estaba en el ejército y nos dijeron que si íbamos por el monte y había esta seta y teníamos una herida que nos la aplicáramos que nos que absorbía la hemorragia y nos cicatrizaba la herida es decir que el ejército español sabía que esta seta es medicina tiene un principio activo que es el calvación y es un cicatrizante de primero y la única seta utilizada con fines medicinales es el SPAC porque somos generalmente un polúmico terminamos diciéndos que no se ve ahí pero aquí habla del hongo de la inmortalidad aquí habla del SITAC el LENCINAN los principios y esto si entráis en la red es sorprendente lo que se vende bueno creo que eso ya está bien ¿no? preguntas cuestiones dudas gracias que ha sido extraordinario y bueno, a la EFU y a los compañeros que ha estado muy bien y ha sido muy agradable y ha sido que tiene mucho saber gracias